Muy buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra cuarta y última sesión al día de hoy. Vamos a trabajar entonces la última sesión correspondiente a la aplicación de herramientas de acceso remoto. Bien, estuve viendo por aquí, hay algunas preguntas que habían dejado en el chat. Y con respecto a lo que era pues no los multibuteables o los multibuteables múltiples, como bien lo han podido señalar ahí algunos de sus compañeros, si bien es cierto hay herramientas que te permiten crear los multibuteables, la recomendación, lo mencioné en el inicio, era de que hagan un buteable por cada sistema operativo, entonces para que no tengan problemas con lo que es en este caso la compatibilidad de algunas placas, a veces no lo soportan o simplemente no lo van a reconocer. Pero sí, pueden trabajar ahí con el Ventoy o con también lo que es Rufus, que ya lo habíamos mencionado. Bien, entonces lo voy a compartir pantalla por aquí. Y vamos a comenzar entonces con el desarrollo, lo relacionado a la cuarta sesión. Vamos a ver entonces aplicación de herramientas de acceso remoto. Y recordarles también que la clase pasada pues habían solicitado, ¿no? Que se haga una pequeña instalación y eso ya lo deje corriendo por aquí. Bien, también para que ustedes lo puedan comprobar. ¿Listos? Básicamente el tema de soporte, vamos a orientarlo entonces en esta semana última, a lo que corresponde a la conectividad con algunas aplicaciones y que ustedes puedan ver cómo es que se opera. ¿Listos? Muy bien. José Flores nos dice que no se oye, por favor me pueden confirmar si me escuchan. Sí, un ok de repente por ahí para poder corroborar. Sí, sí, profesor. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bien, entonces verifiquen siempre su conectividad para no tener ningún problema. Sí, está compartido el drive. Pueden encontrar ahí los mismos recursos que ya se habían señalado. Bien. Para no repetir los enlaces. Gracias Jesús. Gracias Edi. Muy bien, entonces hoy día vamos a recopilar un poco de lo que nosotros habíamos ya trabajado y vamos a plasmarlo dentro de lo que es nuestro trabajo con herramientas de acceso remoto. Bien. El objetivo de esta sesión es que ustedes puedan tener más de una opción para conectarse de forma remota utilizando, por ejemplo, el mismo Windows o de repente utilizando algunos plugins. Por ejemplo, lo que es Chrome, tenemos Chrome Remote Desktop y también tenemos los famosos ya conocidos NIDs y el Team Vibro. Bien. Entonces vamos a verlo de una forma diferente. En cuanto a la aplicación, entonces, de lo que es soporte remoto, tendríamos que mencionar estos primeros puntos preliminares. Entonces, la introducción a redes IP, bien, y también lo que corresponde entonces a la asistencia técnica remota, herramientas de soporte remoto y la instalación de software de forma remota para poder de repente tender algunos requerimientos que ustedes ya hayan podido identificar de forma no presencial, de forma remota, por ejemplo. Tiene limitaciones, claro está, no podemos hacer todo de 100% remoto, sino que debemos identificar, ¿no? Qué cosas sí se pueden hacer de forma remota y qué no. Por ejemplo, si el problema está desde la misma BIOS, la configuración, pues, ahí tendríamos limitaciones. Bien. Pero si nosotros vemos que de repente toda la parte de instalación, toda la parte, incluso, hay algunas asistencias remotas que se pueden hacer de forma asistida, ¿no? Ustedes de repente le puedan guiar a la otra persona que sí está delante o frente a la computadora, como lo que se hace en tipo call center, ¿no? Entonces, eso ustedes lo pueden haber ya vivenciado. Bien. Vamos a pasar entonces a hablar un poco de la conectividad para lo que es soporte remoto. Esto nos lleva a trabajar primero con algunos conceptos de redes, ¿bien? Por eso es que aquí van a encontrar, dice, una dirección IP es una dirección única. Pregunta de examen de repente, ¿no? Si nos preguntan, ¿qué cosa es una dirección IP? Sabemos que hay personas que tal vez no han trabajado al 100% con herramientas de lo que sería, en este caso, redes. Por eso es que se ha considerado aquí una pequeña introducción. Bueno, la dirección IP es la que identifica un dispositivo en internet dentro de una red local. Sabemos que existe lo que es el IP privado y el IP público. Nos vamos a quedar con la idea, entonces, de eliminar de que es un número, ¿no? Que nos va a identificar. Así como cada uno de nosotros tenemos un número de DNI, entonces dentro de las redes también hay que identificar a los equipos. Sabemos que existe lo que se llama la auditoría de sistemas, donde, por ejemplo, nos podrían preguntar de dónde se conectó el usuario, ¿no? A qué hora se conectó. Y importante, entonces, es saber qué cosa es un IP. IP significa protocolo de internet, que es un conjunto de reglas que rigen el formato de los datos que se envían, ¿no? En este caso, dentro de las redes, a través de internet o a través de una red local. Bien, pues, por ejemplo, acá tenemos una pequeña descripción de lo que son los protocolos de internet. Tenemos la versión IP versión 4 y IP versión 6. La versión IP versión 4, IP versión 4, tenemos aquí, entonces, ya data del año 81, mientras que IP versión 6, desde el año 99, ya se estaba implementando para poder tener la forma de cómo referirnos a los equipos. Sabemos que dentro de internet, dentro de las redes, cada año se van incrementando lo que es el número de dispositivos. Por eso es que el tamaño de las direcciones va a ir cambiando, ¿no? Un número de 32 bits a un número de 128 bits. La notación, en cuanto a la versión 4, tenemos que es decimal, ¿no? Notación decimal con puntos. Por ejemplo, un IP válido sería este, ¿no? 192.43.0.202. Mientras que cuando hablamos de la notación hexadecimal, podríamos mencionarlo, ¿no? De esta manera, ¿bien? Cantidad de direcciones. Por ejemplo, tenemos 2 a la 32, que sería un equivalente aproximado de 4.000 millones de direcciones. Mientras que si lo hacemos a lo que es el número de bits, 128, entonces, todos a la 128 serían aproximadamente los 16 trillones de direcciones. ¿Bien? Entonces, vean la diferencia en cuanto a versión 4 y versión IP. Lo que es la versión 4 de versión 6. Una dirección IP consiste en 32 bits, que normalmente lo podemos expresar en forma decimal, en cuatro grupos de tres dígitos. Por eso que le hablamos, ¿no? De cuatro octetos. ¿Bien? Por ejemplo, esto para nosotros es más entendible que si nosotros lo representáramos de forma decimal. Pero sabemos que internamente la computadora lo hace, ¿no? Realiza la conversión. Cada número estará entre 0 y 255. Cada número entre dos puntos en una dirección IP se compone de ocho dígitos binarios. Esto es lo que les decía, ¿no? Los dígitos binarios que van de 0 a 111, 8 veces. ¿Bien? Y esto sería, ¿qué cosa? Ocho dígitos binarios equivale a un byte, ¿cierto? Los escribimos en la forma decimal para hacerlos más comprensibles. Ojo, más comprensible. Pero hay que tener bien claro que la red entiende solo direcciones binarias. ¿Bien? Internamente, entonces, esto es lo que nosotros vamos a ver. Pero internamente lo cambia a binario. Aquí, por ejemplo, se puede mencionar cuál es la diferencia entre las redes, o en este caso, las direcciones IP versión, IP públicas y privadas. Las direcciones IP públicas se utilizan al interactuar con internet, mientras que las privadas operan con una red local. Por ejemplo, en tu router, tú puedes verificarlo ahora. Tienes un IP, tienes un IP que es para conectarte, ¿no? A través de tu router hacia el exterior. Pero internamente, cada uno de tus dispositivos va a recibir un IP, un IP privado. Como, por ejemplo, aquí puedes ver en la imagen, el router puede estar conectado a través de este IP. Este IP sería el IP público. ¿Bien? IP público. Esto siempre guardarlo con mucho recelo, por así decirlo. Aunque algunos hackers, ¿no? Algunas de repente de ustedes han podido ver que si no tienen acceso directo, no sé, es un poco complicado, ¿no? Pero sí, el IP te puede revelar mucha información acerca del lugar donde estás. Aunque sabemos que ahora existen software que también pueden alterar esta información. ¿Bien? Entonces, este es un IP público. Mientras que todo lo que esté dentro de tu red local, como puedes ver aquí, a estos numéritos le vamos a llamar IP privado. ¿Bien? Son las IP privadas y las IP públicas. ¿Bien? En cuanto a lo que es el profesional de TI, ese también es un punto importante que, por ejemplo, muchas empresas te pueden preguntar en una entrevista, por ejemplo, ¿no? En la parte ética, también vamos a considerarlo, me dice aquí, el profesional de TI tiene características, ¿no? Tiene mucha responsabilidad porque te tienes acceso a mucha información. Sea en una empresa o sea de un cliente, cada vez que nosotros tenemos el acceso a una computadora, pues hay que hacer solamente lo mínimo o lo necesario en este caso y no ir más allá de repente de quedarse con información de los clientes o de repente, si alguien te proporciona los accesos, pues no, tú sabes que hay información confidencial, ¿no? Confidencial, entonces, en el sentido de que hay contraseñas de repente que estén guardadas o de repente por ahí en tu navegador, todo lo que tú normalmente guardas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso aquí dice, cualquier persona puede adquirir el conocimiento técnico requerido para trabajar en la industria de tecnologías, de la información. Sin embargo, hace falta más que conocimiento técnico para convertirse en un profesional de TI exitoso. Los profesionales de TI, tecnologías de información, deben estar familiarizados con las cuestiones legales y éticas que son inherentes a esta industria. Sabemos entonces que hay que siempre también revisar, ¿no? Por ejemplo, si es en una empresa, ¿cuál es su código de ética? O de repente, por ahí tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las normas? De repente, dentro del centro de cómputo. Por ejemplo, muchas personas que no trabajan en empresa, tal vez puedan, ¿no? Llegar en un primer momento a un nuevo trabajo como no han tenido mucha experiencia y de repente comienzan a querer navegar a través de internet, ¿no? O a lo que son páginas, de repente, de redes sociales, personales. Y eso, dentro de las empresas, tiene restricciones, ¿no? O de repente, que cada usuario tenga su propio equipo y que quieran, de repente, usar, ¿no? De forma de que por un momento quiero entrar a la máquina de tu compañero. Eso no es permitido, ¿no? La mayoría de empresas tenemos que vigilar, en este caso, ¿no? La parte de los accesos, ¿no? Porque sabemos que cada persona es responsable, ¿no? De el uso de sus equipos y no cualquiera puede acceder de forma directa o que dejes tu computadora así abierta como para que te puedas, ¿no? Conectar y que otra persona lo pueda realizar igual que tú. Bien. Aquí vamos a mencionar lo que es los profesionales de TI, también cuestiones de privacidad y confidencialidad como lo mencionamos al inicio que se deben tener en cuenta durante cada interacción, ¿bien? Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con otra persona de forma remota, ¿no? Tenemos en cuenta que si se convierte en técnico de reparación y mantenimiento, aunque es posible que no interactúes directamente con el cliente, tendrás acceso a sus datos privados y confidencial, ¿no? Por ejemplo, alguien te puede decir, mira, mi equipo está fallando, de repente quiero que me recupere esa información y ¿qué tienes ahí, no? Información del trabajo, de repente tengo de la contabilidad, entonces tenemos acceso a sus datos privados y confidencial, ¿no? De repente en algún momento, por ejemplo, en las empresas a veces no formatean sus equipos de repente por más de cuatro o cinco años, porque de repente tienen temor a perder información, pero ya comienzan a presentarse, ¿no? Algunos síntomas de que el disco duro ya está para, de repente, para, ha cumplido su ciclo de vida, entonces muchas veces hay que de repente, ¿no? Clonar de repente los discos para obtener una copia de seguridad, de repente, una copia de seguridad de respaldo, de repente, de sus datos, ¿no? Entonces hay que tener datos ahí en buen recaudo, pero siempre y cuando, ¿no? Cumpla con estándares y no hacerlo de repente, ¿no? De forma tal que a veces se ha podido de repente, ¿no? Notar que hay personas que se quedan con copia de seguridad, ¿no? Entonces, ¿con qué intención? Mejor es tener, ¿no? Transparencia en el trabajo, saber que los datos privados y confidenciales tienen un tratamiento especial, ¿no? Acceso remoto frente a lo que es la asistencia técnica remota. En este caso, por ejemplo, vamos a mencionar las personas y las organizaciones deben mantenerse en marcha. Una empresa que tenga de repente alguna falla en sus equipos, imagínate, ¿no? Hoy día, en una empresa, de repente, en un área, hay dos, tres computadores que están fallando. Entonces, eso para la empresa representa pérdidas. Se dice, entonces, que hay que tener un plan de mantenimiento de los equipos, por eso también es importante, ¿no? Planificarlo, por ejemplo, si se acerca un feriado, es ahí donde los equipos de tecnología y información aprovechan en fechas, ¿no? Por ejemplo, de repente, fines de semana o de repente un feriado para poder hacer un mantenimiento y que la empresa durante sus horarios regulares no tengan ninguna pérdida de tiempo, por eso es que aquí se menciona, las personas y las organizaciones deben mantenerse en marcha y conectadas para poder realizar todo su trabajo, colaborarse, productivas, hacer negocios. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando de repente alguna plataforma o de repente algún banco o algún sistema de comunicación falla, imagínate, ¿no? Cuando, por ejemplo, Facebook o cuando de repente WhatsApp presenta alguna falla, ¿no? Imagínate que no haya o que no tengamos WhatsApp por una hora, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas, por ejemplo, eso se vio hace algún tiempo atrás, ¿no? Que muchas personas comenzaron a de repente buscar una opción en Telegram porque de repente querían seguir conectados, querían seguir haciendo negocios, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer nuestro mantenimiento de equipos más que todo, ¿no? Sobre todo si es que tú tienes de repente algunas bases de datos que están interactuando con algún público objetivo, siempre hay que tener en cuenta que es importante tener un plan de mantenimiento, ¿no? Por eso es que los planes de mantenimiento se planifican con anticipación viendo la realidad del contexto de la empresa, ¿bien? La tecnología actual ha permitido evitar desplazamientos, sabemos que no es necesario que tú te vayas hasta el lugar in situ, de repente la dirección, está, vamos a suponer en tiempo, tienes que desplazarte, ¿no? Media hora, una hora, dos horas, ahora podemos desplazarnos o hacer el acceso directamente desde el lugar que estés y de repente, ¿no? Estás atendiendo dos, tres equipos al mismo tiempo de forma simultánea, ¿no? Podemos teletrabajar y prestar asistencia a clientes y empleados de forma inmediata e instantánea, ¿bien? ¿Qué es el acceso remoto? El acceso remoto es la capacidad de conectarse a un dispositivo, ¿bien? Recuerda que aquí vamos a encontrar dos componentes o simplemente dos individuos, dos usuarios, dos sujetos, uno de ellos es el usuario final y el otro sería el equipo de asistencia técnica. Ahora yo voy a pedirles un gran servicio en el sentido de que voy a necesitar voluntarios para que sean los usuarios finales y también vamos a ver, ¿no? Que vamos a hacer un pequeño trabajo donde podemos interactuar al menos de repente por ahí tres personas que nos puedan apoyar y en mi caso yo tendría que asumir, ¿no? Parte del equipo de asistencia técnica, ¿bien? Entonces para que ustedes puedan verlo en tiempo real como es que se hace la interacción, ¿bien? Entonces aprovecho ahí de repente si por favor en el chat de repente tres personas pueden escribir ahí yo con quien cuento de repente para hacer el demo para hacerlo con tiempo lo único que le pediría es que tengan una buena conectividad y ya listos entonces hay tres voluntarios listos voy a tomar nota correcto y voy a cerrar el chat un momentito ¿bien? Entonces con tres personas es creo yo suficiente José Gutiérrez Jean-Pierre y Jesús ¿ya? Entonces estén atentos por favor en este caso por ejemplo me pueden enviar un mensaje privado ¿ya? y para poder de repente coordinar algunas cosas mediante el Zoom ¿ya? También les voy a pedir que por ejemplo ¿no? entre José, Jean y Jesús también vamos a ir viendo ¿no? en qué momento de repente en ese orden para no causar mucho desorden entonces esa va a ser la secuencia ¿ya? listos entonces ya lo tenemos ahí voy a tomar una captura que son estas tres personas que me van a ayudar ¿listos? entonces siempre tenemos dentro de los equipos recuerden tenemos ¿no? los que son usuarios finales y equipos de asistencia técnica ¿bien? entonces por ejemplo hay que configurar algunas aplicaciones son muy sencillas de configurar otras de repente van a tener un poquito de de demora pero igual lo vamos a hacer en el mundo actual de hiperconexiones y los usuarios finales en este caso los clientes ¿no? agradecen la capacidad de acceder de forma remota a lo que necesitan siempre que lo necesitan y los equipos de asistencia estarán disponibles donde se los necesite de inmediato para solucionar problemas con rapidez aquí hay algo muy importante mira pero cuando la tecnología no funciona como se espera enseguida pueden surgir frustraciones ¿no? entonces por ejemplo yo podría planificar una tarde de trabajo y decir mira voy a hacer un mantenimiento remoto o un soporte remoto ¿no? un mantenimiento de repente sistema operativo de cuatro equipos de repente me demoro veinte minutos por cada equipo o treinta minutos pero de repente uno de estos equipos presenta dificultad para conectarse o de repente el cliente tiene una mala conexión de internet ¿no? entonces a veces demoramos un poco más y eso va a frustrar o causa frustración no solamente al técnico sino a quien sobre todo al usuario final ¿no? que es el que la persona de repente te puede coordinar puede coordinar contigo y te puede decir ¿no? ¿a qué hora puedes conectarte a mi equipo? por trabajo la mayoría a veces busca ¿no? horario de repente pasado las ocho o nueve de la noche entonces a veces también te puede pasar ¿no? que dentro del espacio de trabajo de esa persona puede tener una conectividad un poco restringida limitada entonces hay que tener mucha tolerancia a la frustración ya que eso también es importante que lo tengamos en cuenta usuarios finales son las personas los empleados los clientes los equipos de asistencia en este caso es quien va a habilitar ¿no? la asistencia técnica remoto en cuanto a las el acceso tenemos aquí miren esta imagen nos dice mucho ¿no? por ejemplo si tenemos aquí en el caso de los tipos o la diferencia en cuanto a a la sesión que se puede establecer tenemos entonces un soporte remoto atendido en el cual tengo yo la necesidad de interactuar de la sesión y y y y y y y y i Bien, hubo creo una interrupción ahí, la disculpa del caso. Bien, vamos a retomar esta parte. Bien, a ver, ahora sí, continuamos entonces. Bien, hubo una pequeña interrupción ahí. Entonces, le decía, ¿no? La diferencia radica básicamente en qué equipos vamos a, o cómo nos vamos a conectarnos. O sea, va a haber necesidad de una persona adicional aquí, o simplemente en el soporte desatendido, ¿no? Que el equipo esté encendido y tú puedes hacer todos los trabajos. Para realizar el acceso remoto desatendido, no es necesario que haya un usuario frente a este dispositivo remoto. A veces un agente no podrá resolver un problema durante una sola sesión, que sería el técnico de nivel 1. Entonces, lo derivamos a otro técnico de nivel 2, que él pueda de repente solucionar el problema. Por eso se dice que tal vez en algunas situaciones, el agente en este caso no podrá resolver el problema durante una sola sesión de asistencia, por lo que después de configurar el acceso remoto desatendido, podrá volver a conectarse al dispositivo. Bien. Es más, hay opciones en las cuales ustedes pueden permitirle al usuario que siga trabajando en su equipo mientras que ustedes van resolviendo el problema. Bien. ¿Qué es soporte remoto entonces? ¿Qué es asistencia técnica remota? Como ya hemos revisado, el acceso remoto es la capacidad de conectarse al dispositivo. Por su parte, la asistencia remota es la acción de prestar asistencia técnica una vez que ya hemos logrado establecer la conexión de forma remota. Parece un juego de palabras, pero es sencillo, ¿no? La asistencia es la acción misma de poderse brindar entonces el servicio, mientras que la conectividad o lo que es la conexión remota o el acceso remoto es la capacidad que tenga el dispositivo de conectarse. Y de esto, de la capacidad de conectarse, es independiente, ¿no? Por ejemplo, podríamos, independiente de qué, del tipo de hardware que tengamos ahí o también de las plataformas. Por ejemplo, tú ves aquí, por ejemplo, este dispositivo puede estar con Windows y el otro dispositivo al otro lado puede estar también con Windows o de repente puede ser una Mac o puede estar con el sistema operativo Linux, ¿no? O de repente tienes una Mac y así vamos a ir alternando. Por eso es que aquí escogí esta imagen para poder explicar un poco y recordar que podemos, no es necesario que los dos equipos tengan Windows o que los dos equipos tengan el mismo sistema operativo para poder brindar el soporte remoto. Es más, como puedes ver aquí, también se puede acceder desde el celular siempre y cuando, pues, cumplas con todas las condiciones y puedas hacer el soporte remoto. Bien, como pueden ver, miren, aquí en esta imagen hay un celular y se ha conectado a un equipo con Windows, ¿no? Bien, entonces, aquí ya ustedes pueden notar, por ejemplo, antes de que existiera la tecnología de asistencia técnica remota, un poquito de historia breve, antes de que exista internet, ¿no? Ya existía soporte también remoto. ¿Cómo se hacía? Mira, los servicios de asistencia y los centros, en este caso que existían, ¿no? ¿Se acuerdan de los call centers? No se hacía todo por internet. Se dice que se prestaba asistencia al cliente por teléfono y eso todavía ustedes de repente lo han vivenciado, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes llaman de repente a sus operadores móviles y les brindan asistencia por teléfono, ¿no? Entonces, esto también sería conveniente que lo puedan repasar. Bien, también se podría hacer un soporte remoto o una ayuda, por ejemplo, a través de correo electrónico, a través del chat. Ahora, por ejemplo, las tiendas de repente tienen su call center, ¿no? O los centros de tecnología y muchas veces no sabes si es una persona o de repente es un robot, ¿no? Es un chatbot, de repente, en el cual está programado y te pueden brindar asistencia técnica de forma remota, ¿no? Y muchas veces, pues, como les decía, está programado y tienen de repente, ¿no? Marca 1, marca 2, marca 3, te dan un menú de opción, ¿no? Eso es lo que normalmente ustedes encuentran, por ejemplo, en las empresas de telefonía, ¿no? Y luego, en el último de los casos, ya recién te derivan con una persona, con un operador o de repente con un técnico para que te pueda, ¿no? Resuelto. Pero muchos problemas también a veces se resuelven a través de estos medios, ¿no? Que están automatizados. Bien. Los usuarios finales en esta historia que le estoy aquí refiriendo, ¿no? Años atrás. Los usuarios finales, cuando todavía no existía el soporte técnico remoto, los usuarios finales escribían el problema, los técnicos intentaban averiguar lo que sucedía y los clientes escutaban instrucciones paso a paso para alcanzar posibles soluciones, ¿no? Imagínate, ahora vivimos en una sociedad en la que todo queremos de inmediato y muchas personas, pues, no tienen conocimiento de cómo seguir una secuencia. Para ti puede ser fácil decirle, ¿no? Presiona F12, coge tal la opción, pero algunas personas tienen limitaciones, ¿bien? Sin embargo, estas interacciones requerían mucho tiempo, como aquí ya lo señala, y resultaban frustrantes tanto para los usuarios finales como para los técnicos. Ahora hay una gran ventaja con las aplicaciones porque tú te conectas y es como que si estuvieses frente al equipo, ¿no? Tú puedes hacer todo lo que tienes frente al equipo, ¿no? Haciendo de repente configuraciones, reiniciar el equipo, hacer actualizaciones, todo ello tiene grandes ventajas. Hablando, entonces, un poquito de ventajas de la administración remota, reducción de costos por traslado y permanencia, ¿no? De repente el técnico tenía que trasladarse y pagarle viáticos, pasaje, comida, ahora de forma remota. Podrás administrar dispositivos de una misma ubicación. Por ejemplo, puedes estar en un mismo lugar con cinco equipos que estén en lugares diferentes cada uno, ¿no? Simplifica el proceso de colaboración entre los miembros de un equipo de trabajo, agilizando sus procesos, satisfacción de los usuarios y clientes. Bien, ahora ya para entrar un poquito en lo que es los software de asistencia técnica. El software de asistencia técnica remota permite a los técnicos en la pregunta de examen. ¿Qué es lo que nos permite entonces, como técnicos, que podemos ver, controlar y ejecutar diagnósticos en un dispositivo remoto sin necesidad de que el usuario tenga que intervenir? Bien, pueden transferir archivos también. Por ejemplo, alguien pide un activador porque el Windows está con problemas de activación. Entonces, puedo copiar al mismo equipo, copio desde mi escritorio o desde mi computadora, desde cualquier carpeta de mi equipo, al equipo del cliente, ¿no? Podemos transferir archivos, configurar ajustes, así como diagnosticar y resolver problemas de manera independiente. Bien, sin duda se trata de una manera que nos permite, ¿no?, tener una experiencia diferente a lo que de repente se hacía antes. ¿Puede relajarse el cliente? Sí, podemos decir, toma tu cafecito un momento, yo me conecto, espera un momento, si es que necesito de tu ayuda, ahí interviene recién el cliente, ¿no? Entonces, pero la experiencia también mejora para el técnico, especialmente si cuenta con la plataforma adecuada de asistencia técnica remota para facilitar el par. ¿Quiénes se benefician? Ambos, ¿no? El técnico y el cliente. Bien, a continuación vamos a ver una pequeña lista. Recuerda que la mayoría de soluciones de la lista tienen versiones gratuitas, ¿ya? Y como es parte del curso, entonces, trabajarlo sin costo alguno, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero sí señalar que si te gusta alguna de estas herramientas, puedes adquirir una suscripción, una licencia, ¿eh? Entonces, no tenemos que pagar nada en la mayoría de los casos. Sin embargo, también sabemos que hay algunas herramientas que son creadas por Microsoft y por Apple, ¿no?, para sus sistemas operativos. Y que son de pago, ¿no? Bien. Aquí te dejo algunas herramientas que vamos a ir utilizando el día de hoy. No todos, porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí recopilé las principales, ¿no? Por ejemplo, hablemos del escritorio remoto de Google Chrome. Para eso necesito una cuenta de correo electrónico. Como técnico, tú vas a necesitar una cuenta de correo electrónico, ¿ya? De Gmail. Y también vamos a necesitar ahora una cuenta de correo electrónico de Hotmail para hacer el trabajo. Como técnico, entonces, siempre tengan una cuenta de Hotmail y una de Gmail. El Team Beaver, eso lo vamos a ver de forma práctica, cómo es que se utiliza. Para aquellos que son un poquito novatos en este tema, aquellos que son un poquito amiófitos, decía, no te preocupes, si tú tienes ahí una experiencia, lo vamos a aprovechar. Y si no, igual vamos a explicarlo. ¿Qué cosas en IREs? ¿Qué cosas Team Beaver? Los dos programas hacen lo mismo. Cada uno a su manera, cada uno de repente, ustedes ahora van a comparar para mí cuál es mejor. Por ejemplo, yo a veces cuando veo si el equipo de repente tiene problemas con el Team Beaver, entonces ahí paso al NIDES, ¿no? O de repente, si mi cliente ya ha trabajado antes con NIDES, entonces directamente me voy directo por el NIDES, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Una de ellas sería la compatibilidad de Team Beaver, por ejemplo, dice, en cuanto a los dispositivos móviles es compatible con Android, Windows y iPhone. Team Beaver. Team Beaver, por ejemplo, entre los que destacan en este caso la compatibilidad con versiones antiguas hasta la versión de Windows 2000, ¿bien? También es compatible, Team Beaver es compatible con Windows Home Server y con Windows Server 2012, 2008, 2003 y 2000. Otros sistemas operativos como Mac y Linux también están dentro de la lista, ¿no? de compatibilidad. Sin embargo, NIDES tiene una compatibilidad limitada, ¿ya? Con sistemas operativos de sobremesa como Windows XP, Windows 7, 8, 10, así como Linux y Mac OS, ¿bien? Entonces, Team Beaver como que por ahí puede sacarle una ligera ventaja, ¿bien? Aquí hay un caso propuesto. Haciendo uso de una conexión remota, vamos a brindar soporte remoto consistente en instalar algunos programas y os un problema de la PC de un cliente, ¿bien? Para eso tenemos el apoyo de tres compañeros de ustedes que ya lo hemos identificado al inicio, ¿bien? Programas que vamos a instalar podrían ser, ¿no? Como alternativa a los que ya se tengan instalados previamente en el equipo, un navegador diferente de repente al que ya estén usando. Si yo tengo un navegador y me va bien, entonces, normal, ¿no? ¿Para qué voy a querer más navegador? Pero a veces, por ejemplo, algunas personas prefieren tener dos navegadores para propósitos específicos, ¿no? Si estás desarrollando de repente algo en web, de repente te han recomendado en Chrome o si de repente estás entrando a alguna página de tu universidad, siempre te dicen, ¿no? Para una mejor experiencia utilice tal navegador. Siempre es bueno tener al menos dos navegadores en sus equipos, ¿bien? También en cuanto a los lectores de PDF, el PDF Reader, el Foxy Reader, ya es también una opción alternativa a lo que es el Adobe Reader o el Acrobat, ¿no? En este caso, de Adobe. Reproductor de videos, hay muchos reproductores, uno de ellos puede ser el VLC Player, de repente por ahí tienes otras opciones en mente, lo podemos utilizar y compresor de archivos, compresor de archivos, por ejemplo, el 7-Zip, si tú tienes por ahí de repente el WinRAR, por ejemplo, el WinRAR, es muy bueno y de repente por ahí ya lo has craqueado y lo tienes activo, si no con 7-Zip lo puedes utilizar. Bien, entonces en esta parte, ahora sí, terminando ya en esta primera parte, configuraciones preliminares, ¿cómo solucionar problemas mediante una conexión remota mediante TeamViewer, NIDES y Chrome Remote Desktop? Bien, por favor, aquí he dejado un link para aprovechar el tiempo, mira, si tú le das click ahí, conexión remota, permitir, y nos va a llevar a esta página donde dice solucionar problemas del PC mediante una conexión remota. aquí me dice que podemos hacerlo utilizando la asistencia rápida, ¿ya? Entonces, me permiten, por favor, voy a pedirles ahora sí el apoyo a uno de sus compañeros, quién fue el que se ofreció al inicio, bien, vamos a comenzar, les parece, si comenzamos entonces con José Gutiérrez, bien, un momento José para que puedas apoyarme ahí, luego le damos el turno a Jean-Pierre y luego a Jesús, bien, ahora sí entonces, listos, ah, por aquí no me había dado cuenta, dice Dandy, profesor, actualmente en Wilson venden esa información, ah, ya, se refieren a que los instaladores, sí, pero ahora lo tienen en internet, y eso también como que ha variado el, el comercio, ¿no? de software, software pirata, muchas personas, y ahora también el licenciado se han bajado de ningún software, y ya no es necesario recurrir, a todo lo que es pirata, bien, a ver, por aquí vamos a hacer un clic en el botón de inicio, mira, si yo le doy clic aquí, le pongo asistencia rápida, mira, asistencia rápida, este es el icono, y allí tenemos, primer punto, voy a seguir esta guía, ya, dice, selecciona inicio, escriba asistencia rápida, y luego, eh, siga el procedimiento que ahora te voy a explicar, ya, mira, también podemos hacer con Windows, más Control, más Q, hasta ahí, quisiera que ahí, miren, presten atención a esto, la asistencia técnica remota, si tú quieres Windows, Control, no, Control, Q, ahí va a aparecer este cuadro, ¿bien? ¿Listos? A ver, quisiera, por favor, está en sala, eh, vamos a chequear por aquí, un momento, según lo que había solicitado, listo, José Gutiérrez, vamos a buscarlo a José Gutiérrez, en las, en la sala, bien, José, uy, se fue José, Gutiérrez, ahí está José Gutiérrez, porque también hay, hay un usuario como José Samuel Gutiérrez, Anco, y José Gutiérrez, José Gutiérrez, me permites, por favor, eh, tu audio lo puedes activar, sí, profe, aquí estoy, ¿qué tal? Buenas noches, señor José, bien, miren, para esto, yo voy a ser el técnico, ya, y voy a guiar, en este caso, a mi cliente, y entonces, el cliente es José Gutiérrez, entonces, miren, yo le voy a, primero, no, pedir que, eh, siga la secuencia, y ustedes lo pueden realizar luego, con otra persona, entonces, miren, dice, cuando tú entras aquí, asistencia rápida, si tú quieres, le das clic acá también, igual ese es el mismo enlace, mira, abrir asistencia rápida, y te lleva a lo mismo, ya, entonces, hay tres formas, ¿no? Haciendo uso de la lupa, y escribir ahí, asistencia técnica, o si no, Windows, control más Q, o clic en el botón, listo, entonces, como ya, su compañero está en sala, entonces, esto normalmente es como lo haríamos, por WhatsApp, ¿no? A ver, este señor José, voy a entrar, ya, listo, profesor, son a las ocho y cuarenta, listo, ocho y cuarenta y dos, entramos, listo, dice acá, código de seguridad asistente, miren, aquí dice, obtener ayuda, bien, obtener ayuda, permitir que alguien de confianza vea la pantalla, o tome el control del PC, bien, entonces, esto va a ser para mi cliente, y yo tendría que entrar por aquí, donde dice, ayudar a alguien, correcto, entonces, como me dice aquí, ayudar a alguien, el rol que yo asumo, entonces, es de ayudar a José, y le voy a decir, ayudar a alguien, clic, me va a pedir mi clave, me va a pedir un correo de Hotmail, para ello, entonces, tengo que iniciar sesión, mi cliente no necesita iniciar sesión, por si acaso, miren, entonces, yo le voy a decir acá, iniciar sesión, voy a entrar con este correo, siempre tengan a la mano su correo, por ejemplo, a mi cliente, no le voy a pedir su correo, o su contraseña, aunque crean verdad, es que a veces, el cliente te lo termina dando, pero, tú le dices, no, tranquilo, yo no necesito tu correo, entonces, es que no puedo conectarme, me dicen, a veces, yo pongo mi correo, pongo mi clave, le digo que sí, quiere mantener la sesión iniciada, sí, entonces, tú como técnico, vas a entrar, vas a iniciar sesión, me va a generar un código, mira, entonces, señor José, ahí si lo puede ver, usted tendría que hacer la secuencia, como lo indica al inicio, en el primer cuadro, simplemente ingresa por ahí, donde decía, recibir la asistencia técnica, y ahí coloque el código, bien, este código, usted lo ingresa en mayúsculas, RNBXKD, recuerda que ese código caduca en 10 minutos, bien, entonces, si lo ingresó, aquí va a cambiar este entorno, listos, sí, lo llegó a visualizar, señor José, sí, 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 a ver, un momento, entonces, aguardamos ahí, mire, una vez que ya se conectó, o se está conectando, te va a aparecer esto, conectando, ya lo ingresó, profe, y ese código, ¿cómo lo hacemos para enviarlo? Entonces, normalmente, yo le tomo una foto, le digo, mira, ahí está por WhatsApp, le envías, y la persona, porque a veces, ¿no? este, por llamada es un poquito complicado, ¿no? Siempre tenemos ese problema, a veces, ¿no? La T, la B, la D, ¿no? Y ahí, hay confusión, entonces, mira, esperando a que la otra persona, acepte su solicitud, ahí le debe haber salido, una confirmación, ¿le salió? Sí, ¿no le aparece? Sí, sí le salió, ya. Permitir. Sí, permitir, por favor. Bien, una vez que ya, el señor José, me permitió el acceso, ahí se va a ver el efecto de, de espejo, ¿no? Que siempre le llamamos a esto, voy a minimizar ahorita, pero vean que ya me conecté a su equipo, ¿ya? Entonces, el uso compartido de pantalla, está activado, por ejemplo, lo podemos pausar, ¿no? O el mismo cliente, lo puede pausar ahí arriba, ¿bien? Tenemos ahí, por ejemplo, si usted minimiza ahorita, por favor, puede minimizar. Listo, ahí está, por ejemplo, la ventana del zoom, ¿no? Y por mi parte, ustedes pueden ver que acá arriba, ahí está, excelente. Miren, en mi ventana, en la parte superior, tengo unos botones, justo quiero mostrarles ahora, entonces voy a ponerle por aquí, voy a tomar una captura, de toda allá, toda la ventana, para que ustedes lo puedan ver, miren, yo tengo el acceso, yo puedo ver ahora, ¿no? Por ejemplo, de repente puede hacer caso, ¿no? Yo solamente lo voy a guiar, y él puede ir haciendo las operaciones, pero de repente llega un momento, en que necesito solicitar el control, acá arriba, hay un botón, que dice, solicitar control, le doy un clic, ahora, al señor José, le va a aparecer ahí, para que me acepte, yo le he solicitado el control, en la ventanita, señor José, ahí, clic ahí, y mira, ahí dice, ¿no? Ese es el nombre de mi equipo, solicitar control, permití, por favor, ¿eh? Y el cliente tiene el acceso, el cliente puede, en cualquier momento, si ve algo sospechoso, un cliente puede cancelar el control, puede pausarlo, también como ven aquí, yo ahora, tengo acceso, incluso puedo tener un pequeño chat, ¿no? Y aquí podemos, de repente, interactuar, por ejemplo, yo le puedo mandar una serie, del office, de repente, ¿no? Y le digo, ayúdame, ayúdeme por favor, con esta serie, entonces, ahí lo voy a dejar, porque él lo puede copiar, y pegar directamente, ¿no? En el portapapeles, tiene acceso, entonces, podemos dejar aquí, o a veces yo le dejo una nota al cliente, ¿no? A veces el cliente se va a descansar, y yo le pongo, aquí, ya terminé, y pongo ya, listo, entonces, y ahí podemos intercambiar mensaje, ¿no? Porque a veces eso es más útil, pero vamos a lo que quería mostrarte, yo voy a minimizar, ¿me permite señor José? Sí, no voy a hacer nada malo, no se preocupe, acá tengo el equipo, clic derecho, miren, administrar, por ejemplo, de repente, el señor José me dice, ay, que profesor, necesito que particione mi disco, por aquí, eso quedó un poquito, ¿no? Por reforzar, miren, por ejemplo, de repente, me dice, ¿no? Quiero redimensionar mi partición, y podemos hacer, ¿no? Yo tengo el acceso total a todo como si estuviese frente al equipo, ¿bien? ¿Alguna operación de repente, señor José, que usted necesite ahora, borrar temporales, o algo específico? No, los temporales. A ver, por ejemplo, ¿no? Los temporales, miren, para que verifiquen, por ejemplo, en la clase anterior, nosotros habíamos hecho el trabajo con, estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, clic derecho, y por acá le decimos ejecutar, y acá le voy a poner, ¿no? Porcentaje, ten, porcentaje, aceptamos, y acá tengo todos los temporales, ¿no? Por aquí voy a seleccionar todos, ¿bien? Entonces, si ustedes ven ahí, ya tengo el acceso, ¿no? Miren, podemos hacer esto de repente, ¿no? Por aquí le voy a decir, a ver, vamos a marcarlo, sí, por aquí vamos a hacerlo, simplemente con control e, shift suprimir, 75, sí, lo elimino, y vean que ya borren esta carpeta, eso está en uso, ¿no? Y así podríamos hacer todos los temporales que hemos ido viendo, las clases anteriores, ahora sin el porcentaje, ¿vieron? Acepto, el tiempo es lo de menos, ¿no? Puedo tener una conexión directa, siempre y cuando no lo canceles, no lo cierres, y ya tengo acceso, el acceso, el acceso completo al equipo, ¿bien? Entonces, vean que yo estoy operando ahora, ahora de repente, por ejemplo, ¿no? Si yo acá arriba le digo acá, detener un momento, ¿no? Dentro de lo que es la aplicación, yo ahora ya no tengo el acceso, vieron que acá arriba decía detener, entonces, yo por ejemplo a veces le digo, no, vuelvo a pedir permiso, solicitar el control, o de repente el mismo cliente, te lo puede negar por un momento, entonces, ahí por ejemplo, señor José, puede darle un clic por favor a la herramienta, y le he vuelto a solicitar, le he vuelto a solicitar, ahí, ahí está, en la ventanita del acceso, ahí clic, ¿Abajo o arriba? Ahí, 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 sí, un poquito más arriba, eso ya está, ¿ven? Le volvió a salir, Listo. Entonces, allí han podido ver que ustedes tienen el control, por ejemplo, si en algún momento, por ejemplo, el cliente está poniendo una clave, algo personal, aquí vas a encontrar donde dice pausar, le voy a dar ahí, yo lo estoy pausando, pero cuando se pausa, mira, denle ahí, por favor, sí, vean que la pantalla se puso en negro, ¿correcto? Entonces, yo no miro nada, por ejemplo, ustedes como clientes también deberían, en ese caso, saberlo, si es que alguien de repente te brinda soporte técnico, entonces, tú lo pausas, tú sabes que para eso sirve, entonces, yo le digo, mira, dale clic ahí, un momento, listo, vean que la pantalla se puso en negro, ahora, señor, lo podemos reanudar, señor José, allí mismo, sí, miren, lo activa nuevamente, y ya, ahora tengo la visión, no es como que le pone una cortina negra ahí, para que no se vea, y eso también, la parte ética, ¿no? Siempre hay que explicar esa parte al cliente, ¿no? Entonces, yo le digo, esta herramienta me sirve bastante, vean que ahí, tienen todo, ¿no? Tienen para cancelar el control, por ejemplo, si a mí me cancelé el control, ya no puedo hacer nada, incluso si lo pausa, menos, ¿vieron? Dice control cancelado, acá arriba, mira, el cliente me ha cancelado, ¿no? El control, dice uso compartir, y ahí lo ha vuelto activado. Entonces, es bueno que ustedes lo sepan de repente, Para brindar soporte a otra persona, haciendo un repaso, necesito el correo electrónico de Hotmail, en este caso, ¿no? Como técnico siempre tenga un correo, al técnico, al cliente no le pido nada, ¿no? Simplemente, que esté allí un momento, que active, puede desactiver algunas opciones, no le pido correo, no le pido menos la clave de su correo, porque no es necesario, ¿listos? Y así puedo hacer todo lo que ustedes ya han visto, mira, por ejemplo, puedo entrar al panel de control, puedo entrar a toda la configuración, vean que en ningún momento se ha cortado la conectividad, bien, pero aquí me ha cancelado el control, control cancelado, yo tendría que nuevamente, hacer clic acá arriba, donde dice, solicitar control, como pueden ver acá arribita, me ha negado el control, entonces yo le digo, solicitar control, por tercera vez, de repente, para que lo vean, ahí arriba le dice, permitir, y ahora si no, por ejemplo, para que vean nada más con esto, ejecutamos por aquí, y le voy a decir, control, ahí está, mira, tengo acceso a todo, puedo instalar, desinstalar programas, puedo tener todo, todo el acceso, bien, entonces, no voy a instalar nada, simplemente vimos la parte de los discos, entonces ya terminé, le pregunto, siempre es bueno esto, a ver, ya terminé, yo creo que ya terminé, pero decirle al cliente, a ver, verifica, yo a veces entre bromas le digo, por si acaso, garantía media hora, para que el cliente sepa, ya funciona, muy bien, ahora sí, entonces, terminamos, muchas gracias, y le doy finalizar, entonces, gracias también señor José, ahí le voy a dar clic en abandonar, en el botón abandonar, usted le puede dar clic, y miren, listos, ustedes pueden verlo, en la grabación, justo también es lo que nos interesa, para que quede en la grabación, dice, el uso compartido de pantalla, ha finalizado, ¿vieron? Profe, si yo quisiera reconectarme, volver a iniciar sesión, entonces tendría que, todo el procedimiento, bien, entonces, muchas gracias señor José Gutiérrez, que nos apoyó, ok, ¿vieron qué fue? Gracias, muchas gracias, muy amables, buenas noches, bien, entonces, a ver, voy a hacer esto muy breve, bien, solamente como un recuento, ya no lo, no lo, no voy a repetir todo, simplemente, Windows Control más Q, Windows Control Q, listos, Windows Control Q, me va a aparecer este asistente, ya ustedes saben, que tienen que pactar, una hora determinada, ¿no? donde tu internet fluya, normal, y acá dice, ¿no? si el cliente quiere, que le brindes ayuda, entonces, tú tienes que explicarle, que va a aparecer este cuadro, donde tú vas a tener que ingresar, ¿no? el cliente va a ingresar el código, esto es una asistencia, ¿no? atendida, ¿por qué? porque necesito que la otra persona, esté detrás del equipo, y acá me dice, ¿no? tiene un código, entonces, yo voy a tener que entrar aquí, escribir el código, que me brinde aquí en el técnico, tú ya sabes que tu ruta es esta, la de abajo, la de tu cliente, es la de arriba, ¿cierto? entonces, yo le digo, ayudar a alguien, y ya tú sabes que, te va a aparecer esto, ¿no? conectando, mira, ve, dice, ¿no? compartir este código de seguridad, permanecerás en esta pantalla, hasta que la persona que estás ayudando, introduzca el código, como lo vieron hace un momento, ¿no? y este código es diferente, al de hace un rato, ¿listos? el código caduca en 10 minutos, aquí dice, copiar código, y dar instrucción, si yo le doy clic en copiar código, ahí está, ¿no? dice, he enviado el código, dice, envía el código de forma diferente, ya está, código copiado, dice, pega el código de seguridad en la aplicación que quieras usar, por ejemplo, puede ser por WhatsApp, ¿no? entonces, mira, no hay que estarlo escribiendo, todo de nuevo, entonces, yo lo que hago, imagínate que este es el código, ¿no? lo copié, lo pegué, lo mando por WhatsApp, y listo, envía el código de forma diferente, otra vez, regresos, el mismo código, dar instrucciones, y acá incluso aparece, ¿no? compartir este código, entonces, a veces cuando el cliente es nuevo, entonces, yo agarro y le mando todo esto, ¿no? ahí está, dice, compartir ese código de instrucciones, selecciona el botón inicio, escriba asistencia rápida, y después selecciona en la lista, todo lo que hemos hecho, ahí está, ¿bien? y no lo he escrito yo, entonces, a veces el técnico dice, mira, ve, más rápido, ¿no? listos, entonces, aquí, ya esto, primer punto que hemos desarrollado, ya conocemos un poquito acerca de la conexión remota, ahora vamos a hacerlo con el Team Biblio, ¿bien? para esto, nos iba a ayudar, Jean-Pierre, Jean-Pierre, Noé Aguilar, ¿bien? a ver, ¿me podría confirmar si está en sala, Jean-Pierre? vamos a ver aquí, hola, hola, Jean-Pierre, si está habilitado el chat, ah, muchas gracias, Jean-Pierre, ahí está, atento, a las 8 y 56, muy bien, entonces, mientras tanto, Jean-Pierre, vamos a explicarle un poquito a tus compañeros, para que todo quede claro, entonces, mira, Team Biblio, ¿verdad? vamos aquí, vamos a chequear, no confundir con Microsoft Team, ¿ya? porque también me ha pasado, ¿no? hay clientes que sí son a veces, ¿no? un poquito, este, nuevos en este tema, entonces, tienes que explicarle con mucho cariño, ¿ya? que no tiene nada que ver Team Biblio, con, con el programa, ¿no? Microsoft Team, ¿ya? entonces, por aquí le voy a poner, voy a necesitar el Team Biblio, el Team Biblio ha sufrido algunos cambios, mira, por ejemplo, enero y febrero, tenía una, una apariencia, un entorno, y ahora ha ido cambiando, ¿ya? a ver, por acá dice, Team Biblio, tu programa de conectividad remota, clic por aquí, pruébalo gratis, dice, hay, hay un, hay varias opciones ahora, ¿ya? entonces, mira, dice, ¿quieres utilizarlo en tu empresa, no? una prueba comercial gratis, ¿no? no queremos usar nada todavía en empresa, entonces decimos, pruébalo gratis, ¿ya? acá también vas a encontrar productos, mira, existen varios, ¿ya? entonces, estas, estas plataformas se han ido renovando, le voy a dar, pruébalo gratis, por acá me dice, cliente, cliente web, versión de escritorio, o una prueba comercial, por ejemplo, si el cliente web, dice, ve directamente al cliente web, de Team Biblio, Team Biblio, y comienza a utilizar Team Biblio al instante, desde cualquier buscador, o navegador web, bien, entonces lo podemos probar también desde la web, o lo podemos probar, como dice aquí, con una versión de escritorio, descarga la versión de escritorio, de Team Biblio, remote, pero, en este caso, sobre Windows, y Mac OS, para comenzar a utilizar Team Biblio, a ver, voy a empezar por este lado izquierdo, ya, algo muy breve, para no demorar mucho, acceder al cliente web, aquí, si tú le das un clic, te va a pedir, ¿no?, crear una cuenta, ojo, te va a pedir crear una cuenta, o puedes continuar con Google, mira, acá abajo, yo tengo una cuenta con otro correo, pero vamos a comenzar desde cero, ¿ya?, entonces yo le voy a decir, con este correo, espacio, nada más, mira, dice, configura tu clave de encriptación, ¿no?, el usuario, es un usuario protegido, ¿bien?, fácil y rápido, validación automática de correo electrónico, iniciando sesión con dispositivos de aprobación, le voy a decir, por ejemplo aquí, establecer mi clave de encriptación, ¿bien?, aquí voy a ingresar una clave, le voy a poner aquí, a ver, vamos a ponerle, bien, ahí está, ¿bien?, entonces, algo que ustedes se acuerden, ¿ya?, no te olvides, siempre dándole clic ahí, para que lo vea, y le digo, crear una cuenta, ¿ya?, esperamos un momento, ah, sí, Luis Alfredo, sí, ahí está, ay, ya me pasó su código, ya, listo, ya, pero un momentito, por favor, mira, tenemos por aquí la clave de encriptación, ¿ya?, entonces yo le voy a poner, iniciar sesión, esperamos ahí un momento, está cargando, ya está cargando, y como ustedes ya, de repente, por ahí lo han observado antes, necesito tener, por ejemplo, ya, necesito, aquí me dice, te damos la bienvenida al nuevo, tiene bienvenida, está en mi navegador, así como hay Whatsapp, ¿no?, de escritorio y Whatsapp web, más o menos por ahí para asociarlo, ¿no?, hay un, una aplicación también de Team Viver, sobre el navegador, entonces mira, me dice, totalmente integrada y fácil de usar, nueva solución, continuar, cambio de imagen de dispositivos y contacto, para personalizarlos aquí, continuar, nuevas funciones más potencia, ya, ahí está, mira, ejecutar el nuevo Team Viver, ahí está, ahora mira, acá me dice, ¿no?, unirse a una sesión, o crear una sesión, si yo le doy crear primero, mira, me dice, unirse a una sesión, puedes proporcionar soporte a través de un navegador, sin embargo, para recibirlo, o sea, para yo recibir la ayuda, ¿no?, por ejemplo, en el caso de Jean Pierre, dice, para recibir la ayuda, es necesario que la aplicación de escritorio, ¿no?, que la aplicación de escritorio de Team Viver esté instalada, y en ejecución en tu dispositivo, ¿bien?, entonces, si yo le doy descargar Team Viver, ¿para qué?, para que me descargue ahora la aplicación, entonces, ahí lo voy a dejar un momentito, ¿ya?, entonces, aquí queda claro que para recibir ayuda, si necesito la escritorio, pero para brindar lo normal, puedo hacerlo desde aquí, crear una sesión, mira, si yo le doy crear una sesión, los enlaces de sesión son estupendos para, dice, ¿no?, soporte puntual, si el participante no tiene Team Viver instalado, ¿ya?, entonces, mira, dice, el URL, la descarga, y el Quick Support, ¿no?, basta con que los participantes abran el enlace y descarguen la aplicación de Quick Support, solo de ejecución, ¿ya?, de solo ejecución, y la sesión estará lista para comenzar, continuar, bien, los enlaces de sesión son aún mejores, entonces, mira, ve, este es mi enlace, por si acaso, nueva sesión de Team Viver, le voy a poner acá, ¿ya?, le voy a poner, clase 4, guión, edu, red, ¿ya?, y este enlace, mira, le voy a copiar, y mira, dice, copiar dirección, enlace de sesión, copiar código, copiar invitación, incluso compartirlo por WhatsApp, vean, está integrado, ¿correcto?, entonces, me voy a, me voy a llevar esta captura, allí, ¿cómo lo haría entonces?, copiar la, el enlace de sesión, o tal vez solamente código, ya, entonces, mira, si yo le doy clic aquí, copiar, y se lo paso, se lo paso a sus compañeros, a ver, aquí les pasé el código, a ver, de repente ahí lo puedes, o si no, también desde tu aplicación, sabemos que, tenemos, tenemos ahí, dice, ahí está, dice, el usuario está esperando que inicie la nueva sesión, bien, ahí ya me aceptó, ¿vieron?, dice, el usuario está esperando a que inicie la sesión, de Team Vibre, entonces, yo aquí, vean que, me apareció, al lado derecho, la notificación de que ya mi cliente está esperando que inicie, entonces, inicia sesión, esperando, dice, a que el usuario invitado se una, ¿ya?, podrás acceder a su equipo cuando se acepte la invitación, ahí está, mira, el navegador me está pidiendo que active el micrófono, ¿ya?, entonces, lo voy a bloquear para que no se, y otra vez se produce, ¿no?, el, el efecto, el efecto, mira, ya tengo el acceso, ¿vieron?, así le apareció a su compañero, ¿vieron?, así le aparece a su compañero, en este caso, mi nombre, ¿no?, que estaba, porque está con mi correo, todos mis datos aparecieron ahí, dice, está esperando por ti, ¿no?, atención, y mira, incluso acá salen los dos botones, si está para Mac, o para Windows, él descargó la aplicación, simplemente continuó, y ya tiene, ya yo tengo el acceso a su equipo, como pueden ver, ha sido algo muy rápido, si me permiten ahí, mira, ahí ya me conecté a su equipo, y puedo hacer todo lo que sea necesario, algo importante, acá arriba tienes las opciones, mira, para explicar un poquito, ya tenemos la, la conexión, por si acaso, ¿no?, la capacidad de conectarse a su equipo, no la conexión remota, tenemos para bloquear, para reiniciar, también podemos enviar la orden, el comando de control al suprimir, que se sabe, que, por ejemplo, si el equipo, puedo brindar ahí, mira, yo presioné mi equipo, ahorita control al suprimir, pero es en mi equipo, entonces, ustedes no lo ven, porque hay cosas que en el Windows, no se pueden mirar, pero sí, desde aquí, mira, si yo le digo, acciones, control al suprimir, observa que estoy enviando, ¿no?, esta pantallita, por el zoom, muchas veces no se ve, ¿no?, mira, y si yo doy administrador de tareas, por ejemplo, tengo el administrador de tareas, de este equipo remoto, ¿vieron?, entonces, en acciones, tenemos varias cosas, reiniciar, reiniciar el equipo, o reiniciarlo en modo seguro, bien, reiniciar, o reiniciar en modo seguro, ahora, qué importante es, por ejemplo, entrar en modo seguro, no lo voy a hacer en ese equipo, solamente lo voy a hacer en el mío, ya, para no dilatar mucho esto, ¿se acuerdan ustedes del MS Config? Por ejemplo, ¿no?, yo tendría que entrar aquí al MS Config, lo voy a hacer desde mi equipo, repito, y por acá entrábamos, ¿no?, al arranque, por acá decíamos, arranque a prueba de errores, de repente, ¿no?, y por aquí buscábamos el mínimo, o con un shell alterno, ¿no?, ¿se acuerdan de ello? Entonces, esto, por ejemplo, sería importante, si nosotros queremos iniciarlo, ¿no?, de modo seguro, por ejemplo, acá tenemos modo normal, modo con diagnóstico, y tendríamos que reiniciar el equipo, ¿no?, y hacer toda la secuencia, ¿bien? Entonces, esto de aquí, me ahorra mucho tiempo, porque este modo prueba de errores, que ustedes lo han probado ahí, si lo reinician en modo prueba de errores, siempre carga con lo mínimo, ¿no?, observa que aquí, directamente lo puedo hacer de esta manera, reiniciar, lo reinicio en modo seguro, cuando el equipo cargue, va a cargar con las mínimas funcionalidades, ¿no?, tenemos por aquí, actualización remota, también, ver, vista, ajuste por defecto, original, vean la vista, ¿no?, cambia, recuerdo la resolución también, en escala, también podríamos alterar, ahí, en ajuste predeterminado, para que tenga acceso a todo, ¿bien?, por lo que yo veo ahí, este, su compañero, ¿no?, desarrolla de repente software, ¿no?, tiene, mira, software ahí, con base de datos, tiene por aquí, Oracle, Android, ¿no?, entonces, de repente, para no cambiarle nada a la configuración, no lo voy a mover, comunicar, ¿se acuerdan de ese chatcito, comentarios?, ahí también puede estar habilitado, ¿bien? Ah, ya me está pidiendo la, listo, bien, entonces, en el caso de los comentarios, es directamente con la aplicación, ya, con la aplicación misma, para de repente hacerle una puntuación, ¿ya?, continuando, por ejemplo, ya le puedo poner siete puntos, y le puedo poner, no, es una pequeña encuesta que te va a pedir, ¿ya?, listos, luego, si tú entras por aquí, entramos a reporte en uso, ¿no?, aquí, por ejemplo, podemos también enviar a través de esta opción, algunas observaciones, ¿no?, de la misma aplicación, archivo y esto, pregunta, ¿no?, transferir, dice transferencia de archivos, por aquí le damos clic, y me dice enviar archivos, enviar carpeta, o también podría recibir archivos y carpetas, por ejemplo, si yo dentro de mi carpeta, ¿se acuerdan ustedes que por aquí lo dejé?, bien, por ejemplo, ¿no?, soporte, de repente yo necesito un archivito, copiarlo a su equipo, algo pequeñito, por ejemplo, el Rufus, ¿ya?, vamos a suponer que su compañero no tiene Rufus, entonces yo le digo clic derecho, en mi equipo, ¿ya?, y le digo copiar, y yo quiero pasarle a su escritorio, clic derecho, y por acá dice, no, profe, pero no me aparecen las opciones, más opciones, yo quiero pegar, miren, no está activo, entonces, por aquí me voy, mira, esta ruta, la voy a copiar, y recuerda, desde aquí, esta es la actualización, le voy a cancelar, archivos extras, transferencias de archivos, y le digo, por ejemplo, enviar archivos, transferir archivos, me va a aparecer este cuadro, desde aquí, ubico en mi computadora, la ruta, me permite, por favor, solamente voy a hacer esto, ya, para que lo vean, este Rufus es el 4.2 portable, pesa 1.4 megabyte, ya, y le damos a abrir, vamos a observar, mira, acá abajo dice, transferencia de archivos iniciado, listos, observa que acá, resumen de transferencia de archivos, y aquí lo puedes ver, si le das clic, mira, lo ha mandado a donde, abrir la carpeta de destino, ya, la carpeta de destino, para, el equipo de su compañero, ha sido entonces, en E, descargas, ya, entonces, ahí con eso, ya ustedes tendrían que ir, ¿no?, por cuestiones, obviamente, ¿no?, de privacidad, no les voy a mostrar, para que no se vea todo el contenido de descarga, ¿no?, pero igual, miren, ustedes saben que si entran aquí, aquí arribita, le dan clic, y ya van a ver, o su compañero va a tener el archivo, entonces, desde ahí yo entraría, lo ejecuto, y puedo de repente, ¿no?, hacer todas las operaciones que sean necesarias, desde, no, ahí está, ahí está su compañero, listo, ah, muy bien, gracias, listo, muchas gracias, miren, ahí, Jean-Pierre nos está mostrando, miren, ahí está el archivo, ¿ya?, listos, sí llegó el archivo, correcto, y así podríamos hacer todas las operaciones, vean que me he conectado de forma remota, a través del navegador, bien, entonces, por aquí también tenemos reinicio remoto, a veces los clientes se quedan dormidos, y tú dices, ¿no?, ya, lo mismo de hace un momento, por aquí, podemos ir jugando un rato con estas opciones, probándolo, ya, y luego, entonces, vamos a cerrar nuestra sesión, ya, aquí arribita, terminar sesión, clic, y hemos finalizado, bien, entonces, hasta ahí, vean que lo hemos hecho de esta forma, ¿no?, que también sería, entonces, ya un poco, ¿no?, se entiende cómo sería en la parte final, con respecto a la otra forma de conectar, ¿no?, entonces, muchas gracias, hasta ahí, entonces, esa es una forma, y ustedes saben la otra, simplemente descargar la aplicación, acá lo teníamos, bien, por ejemplo, Team Beaver, América Latina, le doy un clic, listos, y por acá me dice, ¿no?, prueba, prueba lo gratis, prueba comercial, la versión del escritorio, me regresa esta ventana, ya lo habíamos visto hace un rato, ¿no?, descargamos el escritorio, tenemos para todos estos sistemas operativos, vamos a trabajar con Windows, y por acá tenemos el Quick Support, ¿no?, tenemos también lo que es el Full Client, ¿no?, el Full Client, y tenemos las otras opciones, ¿ya?, entonces, por cuestiones de tiempo, ya ustedes ahí pueden deducir el uso, ¿no?, para dedicarle un espacio también al NIDES, ¿ya?, entonces, aquí brevemente vamos a hacer, eh, ah, ya, vamos entonces, ¿quién continúa ahora? Continuaba, vamos a verlos en la lista, y se cerró mi archivo, un momentito, sí, se cerró, ya, Jesús, Jesús, ¿verdad?, a ver, señor Jesús, vamos a buscarlo en chat, está, está presente en sala, allá con el R admin, me dice por aquí, el R admin, eh, Andrés Aguilar, también podríamos trabajarlo, ¿ya?, eh, pero vean que se puede, ¿no?, eh, si Wilder, los PPT están en el Cloud, ahorita lo vemos, si no puede enviarlo, ¿ya?, a ver, con respecto al NIDES, ¿ya?, si tiene la conexión, este, pagada, tiene, pues, casi limitado, ¿no?, eh, con respecto al TeamViewer, ya hemos visto una pequeña parte, ahora vamos a hacer uso del NIDES, ¿ya?, bien, a ver, por aquí vamos a hacer algún espacio, vamos a ver, eh, en cuanto a los tiempos, me estaban preguntando, me parece, ahora dice, eh, los programas que nosotros normalmente vamos a, a trabajar, pues, tienen una limitación, como ya lo han podido, creo, responder otros compañeros, cinco minutos y se cortan, ¿no?, pero, eh, depende del uso que le estés dando, que muchas veces, te puede brindar de repente 20 minutos, 30 minutos, y luego, claro, dice, ¿no?, ha terminado esta, esta sesión ha terminado, o se termina también de forma inesperada, ¿ya?, eh, por aquí, por ejemplo, le voy a pasar un enlace luego, ya, este, voy a buscar así rapidísimo un momento, ya lo tenía por ahí guardado, eh, teóricamente no hay ningún límite de tiempo de conexión y número de dispositivos con la versión gratuita, ¿ya?, y si lo utilizas habitualmente, pues, ahí sí ya te restringe, ¿no?, por los mismos algoritmos que tiene la aplicación, ¿bien?, eh, el Team River sí te lo corta, pues, ¿no?, te lo corta de repente en un tiempo determinado y te va a pedir que compres la licencia, ¿ya?, a ver, ahora sí vamos a observar por aquí, allá, la capacidad máxima también lo vamos a responder ahorita, eh, no te recomiendo que pases más de repente de 20 megas porque a veces demora mucho, ¿ya?, o sea, sí te lo va a pasar, pero de un giga más, eso sí ya tiene algunas restricciones, para eso utilizaría, pues, no de repente el Drive, comparto un enlace, es lo que yo hago a veces, por ejemplo, si me piden que instale el Office, ya, por ejemplo, te voy a pasar un enlace que normalmente utilizo, o algo clásico, pues, ¿no?, te piden, por ejemplo, lo voy a poner por aquí un momento, vamos a ponerlo por aquí, por ejemplo, un cliente de repente te pide, a ver, quiero este Office, ya, a ver, eh, y el Office tiene, pues, ¿no?, este, su cadena de conexión para la descarga, me refiero ya, eh, por ejemplo, lo que es el, y y y y m g, ahora vamos a ponerlo por aquí, ya, entonces, mejor sería, bien, que, que lo descarguen, pues, ¿no?, previamente, y cuando tú entras, ya tienes todo servido, ya, eh, a ver, listos, justo ahí vamos a abordar esto, ya, ahí ya, dice, mi info, a que, a ya, que enviaste, que pesaba tanto, ah, de sucesión, ah, miren, cuando son, y ahorita vamos a terminar esta parte, hay una pregunta ahí, de uno de sus compañeros, eh, dice, el NIDs en Windows 11, pide el permiso de admin, al instalar el cliente, me da control total, sí, Andrés Aguilar, creo que había hecho un comentario, dice, mi información de mi trabajo anterior, me olvidé, ah, ya, de su disco externo, por ejemplo, cuando son así, si tienes buena conexión, lo que podríamos hacer, es que a través del Chrome, lo puedan sincronizar, para poder tener acceso, ahorita lo van a ver, ya, ahorita lo van a ver, ese va a ser, ya casi el cierre, de la última parte, ya, a ver, entonces, voy a poner por aquí, en IDS, listos, la aplicación de escritorio remoto, tenemos para Windows, para el Mac OS, Android, entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Algo anecdótico, ¿no? Yo le mando siempre el enlace, así, porque casi la mayoría de clientes, tienen Windows, entonces, yo le copio esto, y lo mando por WhatsApp, listos, entonces, lo voy a dejar aquí, vamos a ponerlo así, y una vez que ellos, ya tienen iniciado, ¿no? esta página, ya lo han cargado, obviamente, que van a visualizar, pues, lo mismo que yo te muestro ahora, y por más que tú le digas, ¿no? Clic en descargar ahora, a veces, como que se sienten un poquito nerviosos, tienes que guiarlo, bueno, mira, acá arriba dice, descárgalo, clic, ya, y me dicen, no, ya le di clic, no pasa nada, no descarga nada, acá arriba está descargando, puedes ver ahí, o te pueden decir, no, no dice, yo le mando la captura, me dice, dice, descárgalo de nuevo, es que ya le diste clic, ah, ahora sí, ya lo vi, no problema, con paciencia, ¿ya? Acuérdate que es tu cliente, tienes que tratarlo con cariño, ¿ya? Entonces, mira, una vez que le doy clic, ya descargué, aquí me van a aparecer, esto de aquí, un momentito, ¿ya? En la parte principal, te salen, pues, no todos los clientes, que has podido ver, entonces, yo lo había quitado, en el otro equipo, pero aquí lo voy a quitar, bien, ahora sí, voy a volverlo a compartir, ¿ya? Compartimos pantalla, ustedes vieron hace un momento, que aquí abajo, te cargó, unos recuadros, ¿no? Son los clientes, que normalmente se han conectado, ya, entonces, acá abajo, te va a salir, ¿no? ¿Listos? Este es mi, mi ID, mi puesto de trabajo, ¿correcto? Yo ya lo instalé, estoy trabajando con Windows 11, bien, entonces, voy a llamar, ahora sí, ahorita vamos a responder, hay una pregunta aquí, ahorita lo respondemos, voy a bloquear el chat un momento, para no perder los mensajes, igual los voy a descargar un momentito, a ver, algunos no lo instalan, piensan que está instalando, ya, a ver, es por el uso, sobre todo, si detectan algún, ya, sí, es correcto lo que ha mencionado, profesor, la subcarpeta o barra de opciones de inicio, no sale, cuando ha clic derecho, pregunte, ¿cómo lo activo la otra vez? La barra de inicio, ¿a esta barra se refiere? ¿o cuál barra? A ver, me comentas ahorita Marco Ramón un ratito, bien, entonces, voy a dar pase, ahora sí, a su compañero, a ver, algo, algo breve, vamos a, a realizar ahora, bien, para poder entonces, Jesús, a las ocho y veinticuatro, estoy, ya tengo una captura aquí, donde lo he hecho seguimiento, entonces, vamos a poner aquí, eh, participantes, vamos a ver, está en sala Jesús, sí, está en sala Jesús, reactivamos el micrófono, sí, hola Jesús, buenas noches, ya tienes ahí el, 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 hacer seguimiento, hola, hola, Jesús, Jesús, puedes activar tu micro, si estás ahí, sí, creo que no, a ver, otro voluntario que tenga el NIDES, para poderse conectar, por favor, uno, dos, tres, probando, ahí está, a ver, hay uno, hay una persona que ha levantado la mano, a ver, Jean-Pierre, Jean-Pierre, tú también podrías apoyarme ahí, por favor, sí, a ver, Jean-Pierre, puedes activar tu micrófono, Jean-Pierre, si deseas, hola, Jean-Pierre, bien, a ver, o alguien más, Jean-Pierre, sí, te he dado el permiso para que, sí, profe, ¿me escucha? Sí, ahora sí lo escucho, por ti, claro, lo que pasa es que el micrófono no funciona, ah, ok, ok, a ver, el NIDES, ¿cierto? Sí, con el NIDES, y acá tengo mi puesto de trabajo, esto va a ser, no, yo tengo que reservar esto, normal, entonces, el cliente me va a dictar, ¿no? me va a dictar, y acá arriba tengo que escribir, bien, entonces, ¿le dicto el mío? Sí, por favor, 915, 915, 823, 823, 427, 427, miren, he ingresado lo que su compañero me ha dictado, le voy a dar aquí, para conectarme, bien, entonces, le voy a dar un enter, me va a aparecer esto, se está estableciendo la conexión, espera, por favor, a usted le debe aparecer su ventana, ¿no? Que hay alguien que se quiere conectar, forma remota, y solamente ustedes pueden admitir, si no, si no lo desean, simplemente, ¿no? Ahí no le dan clic, cuando ustedes, cuando le aparezca esto, por favor, tengan en cuenta que aparece, ¿no? Permitir, o un, permitir, pero que aparece con un escudo, ese escudito es bueno, que lo, de preferencia, le den clic ahí, ¿ya? Ah, pero si me ayuda, ahora sí, ya, ya está, se fue el audio, profe, no se le escucha, ahora sí, hola, hola, ya, ahora sí, ahora sí me escuchan, excelente, ya, muchas gracias, algo pasó por aquí, ya, listos, entonces les decía, un momentito, hola, hola, miren, por ejemplo, cuando hagan esto con el, con el Enides, Enides también tiene, en este caso, ¿no? activo el audio, y se escucha, ¿no? lo que de repente en mi equipo, por ejemplo, algo muy, muy, muy característico que te puede pasar, ¿no? Por ejemplo, una máquina tenía Windows 10, y lo actualizaron a Windows 11, y cuando tú, por ejemplo, le das, ¿no? este, el acceso, tú escuchas y tú lo reproduces, y se escucha, obviamente, a través de tu hardware, se escucha, y en la otra máquina me dice, pero yo no escucho nada, ¿ya? Entonces, el Enides tiene esa ventaja, ¿no? Y también podría ser, podría considerarse como una desventaja. Aquí yo le deshabilité, para que no se, no se escuche ese retorno como eco, ¿ya? Porque es, uno, que incomoda a veces a algunas personas, Entonces, miren, si yo lo activo ahorita, hola, 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 se escucha con un eco, ahí lo escucho. Venga, hay un pequeño, pequeño retraso en el envío, pero ahora, lo he silenciado, porque el Enides tiene esa característica. Entonces, aquí no se olviden, lo voy a dejar un momentito nada más, por su permiso, entré por aquí, al sonido, esto también me pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, si ves en clase en vivo, entonces, mira, por aquí le di clic derecho, abrir, mezclador de volumen, lo voy a cerrar esto ya, para que lo vean. Si no, se va a escuchar un retorno, bien extraño ahí, pero es por el audio, clic derecho, abrir, mezclador de volumen, y por acá, las aplicaciones que tienen, pues, acceso al hardware de sonido, sonido de sistema, Enides, su máquina virtual que está corriendo, y todo esto, mira, tiene acceso al sonido. Entonces, lo que hice acá, fue simplemente silenciar, ya está muteado, para que nos escuche ese eco. Y entonces, mientras tanto, entonces, yo puedo aprovechar, y te puedo decir, ¿no? Tengo acceso nuevamente, a toda la configuración, pero esta vez, vía Enides. la licencia gratuita, no, no me permite el uso profesional, pero igual lo podemos usar. Yo les recomiendo siempre que utilicen, al menos tengan dos opciones, ¿no? Por ejemplo, el Team Beaver, el Enides, tienen sus propias ventajas, sus desventajas, ¿ya? Cada uno de ellos, o a veces también, pues, su Windows no te permite, la funcionalidad, a veces se reinicia, se apaga el equipo, entonces, este, mejor sería que tengas dos opciones, ¿no? En cuanto a que a veces, demoren conectarse, ¿listos? Acá, dice visualización de configuración, ¿ya? Esto de aquí, por ejemplo, el tamaño original, lo pueden ver ahí, tamaño reducido, que es lo que de repente, prefiero ahora, si le digo ajustado, podríamos ahí, ¿no? Hacer una pequeña, un pequeño cambio, ya lo vamos a dejar ahí, entonces, reducido, ¿listos? Igual tenemos aquí los mismos botones, por ejemplo, acá, Sesión iniciada, le puedo decir hola, ahí queda, ¿no? Le mando un código, una dirección, ¿no? Por favor, ingresa a tal página, y ahí va a quedar, ya, a través de este chat. Por acá tenemos lo que son acciones también, como habíamos mencionado hace un momento, tenemos también lo que son el acceso a teclado, ¿no? Para transferir algunas órdenes, está de forma automática, o sea, mi teclado recibe, ¿no? Directamente las órdenes para entregarle al Windows del cliente, ¿ya? Pizarra blanca también, si en algún momento necesitas, ¿no? De repente por aquí, ya, mira, yo estoy haciendo esto, y se nota, ¿no? Ahí se ve, entonces, no es que quiera malograr la pantalla, simplemente que estoy haciendo, mira, ahora lo cierro, y se borra, ya, entonces, a veces le digo, ¿quieres que estas aplicaciones las actualices? Sí, entonces, yo tomo nota, entonces, luego las actualizo, ¿no? Y cerramos todo. Ahora sí, entonces, mira, voy a darle unos segundos nada más aquí, cierro, y se escucha otra vez el eco. Y para cerrar, entonces, simplemente, arriba, ya, le voy a cerrar, pero antes de eso, voy a deshabilitar esto, o vuelvo a habilitar, y ya está, ya cerré, ya cerré la sesión, ¿vieron que teníamos las cosas? Lenides es muy práctico, Lenides, siempre que ustedes se conecten, por favor, denle el acceso con, completo, ya, para que el, el técnico, o ustedes pidan el acceso completo, mira, y cuando yo me vuelva a conectar, ojo, si yo veo aquí, observen, por favor, yo veo aquí el icono, y yo quiero, de repente, volverme a conectar, no lo voy a poder hacer, siempre y cuando el cliente, al otro lado, no lo acepto, ¿vieron? Entonces, le voy a dar cancelar, obviamente, y también le voy a dar aquí, clic, y le vamos a dar quitar, ya, le voy a dar quitar, y ya, no queda rastro, nada de la sesión, ¿ya? Entonces, tú tienes el control, tienes que explicarle también al, al cliente, que él tiene el control, ¿no? No es que, yo lo voy a hackear, porque a veces hay personas, que tienen temor, ¿no? De que pueda hacer, otra persona, de repente, su equipo. Bien, entonces, hemos visto algo muy breve, en cuanto a la conexión remota, al Team Vibre, el NIDs, y ahora, con estos últimos minutos, vamos a hacer uso del Chrome Remote Desktop, ¿ya? Aquí, necesito una cuenta de Gmail, ¿bien? Entonces, yo necesito, a ver, voy a hacer algo muy breve, con esta parte, ¿bien? A ver, algún voluntario, a ver, quisiera darle la oportunidad, a otra persona, si se repite, no hay ningún problema, la idea es que, puedan ver, ¿no? la interacción, ¿listos? ¿alguien que se anime, diga yo, en el chat? ¿Nadie? ¿Alguien si se anima? Bien, me pueden escribir en el chat, yo, y ya sé con quién podría contar, para hacer uso del Chrome Remote Desktop, ¿ya? Mientras tanto, entonces, voy aprovechando, gracias, Wilson Palacios, listo, Wilson, a ver, Wilson y también José, listos, entonces, los dos me van a ayudar, en ese orden, bien, atentos, por favor, miren, por ejemplo, yo le voy a pedir ayuda a Wilson, primero, y luego le pido ayuda a José, para que, miren, me voy a ir por aquí, listos, y por acá le voy a decir, el Chrome, tiene su galería, ¿no? Por ejemplo, yo me voy por aquí, por ejemplo, yo utilizo mucho esta, esto de aquí, por ejemplo, para lo que es el bloqueo de publicidad, ¿no? Entonces, esto de acá es una extensión, ¿ya? Esta es la que vamos a utilizar, entonces, Chrome, Remote Store, primero, como ya está instalado, lo voy a quitar, ya, lo voy a quitar, lo voy a desinstalar de Chrome, ya, entonces, para que comiencen todos desde cero, entonces, mira, gestionar extensiones, no hay nada de Chrome Remote Store, ¿bien? Entonces, vamos por aquí, en la parte superior, voy a entrar a Chrome Web Store, o sea, la tienda de Chrome, ¿ya? en la tienda de Chrome Web, y decimos, clic por aquí, que cargue un momento, por favor, todavía no hemos terminado, nos quedan 10 minutos, y 5 adicionales, ¿no? Hasta las 9 y 45, ya, 15 minutos, miren, en 10 minutos lo hacemos esto, para dar las explicaciones preliminares, en los últimos 5 minutos, ¿ya? Mira, acá tenemos las extensiones, si alguno ya lo conoce, paciencia, porque aquí vamos a ver algunas cosas importantes, mira, yo he iniciado sesión previamente, con este correo, que es el que he utilizado, para todo el curso, ¿bien? Entonces, si tú deseas, aquí puedes cerrar sesión, o puedes iniciar con otra, con otra cuenta, como puedes ver ahí, ¿bien? Entonces, o puedes hacer, cerrar sesión, entonces, me quedo con un correo, primero tengo el correo, fijo, ¿ya? Y luego, por aquí, le vamos a escribir, Chrome Remote Desktop, ya, solamente le pongo así, Chrome Remote Desktop, ahí aparece, mira, ¿ven? Clic, al lado derecho, muéstrate todas estas opciones, por favor, revisa la primera, que es la de color verde, clic ahí, luego, vamos a darle clic a, añadir a Chrome, y le vamos a decir, añadir extensión, dice, quieres instalar, Chrome Remote Desktop, puedes gestionar tus descargas, el Chrome va a gestionar tus descargas, comunicarse con aplicaciones, nativas, cooperativas, mira, interesante, añadimos la extensión, está comprobando, y ya está instalado, si acá dice desinstalar, es porque ya lo instalaste, clic por aquí, si nos vamos nuevamente aquí, mira, ahí está, clic nuevamente, y esta es la dirección directa, ya, remote desktop.google.com, te lo voy a pasar, si no, para que tú lo veas, bien, te lo pasamos en el chat, ahí está, ahora, si nosotros tenemos este acceso, mira, aquí abajo dice, conéctate fácilmente, de forma remota, a la computadora del hogar, a la computadora del hogar, o del trabajo, uno de sus compañeros, señalaba, no, que en algún momento, se olvidó su disco duro externo, entonces, o de repente tienes información, basta que prendan tu equipo, y lo conecten, entonces, tú te vas a conectar, a, al otro equipo, no, mira, dice aquí, accede a tu computadora, de forma segura, y desde cualquier lugar, a través de una, de otra computadora, tu teléfono, o tablet, bien, por ejemplo, dice, quiero acceder a mi computadora, si tú le das clic a acceder a mi computadora, te va a aparecer estas tres opciones, por ejemplo, yo he dejado habilitado, para que cualquier otra persona, se pueda conectar, a mi equipo, o, o yo mismo puedo conectarme, desde otro lugar, bien, a través, entonces, de mi cuenta, porque con mi cuenta, salvo que en el caso remoto, que te hayas olvidado tu cuenta, ahí sí, ya estamos un poco complicados, ¿no? Que ahora, fácil es recuperar la contraseña, pero mira, algo fácil, acá yo he dejado habilitado, para que cualquier persona, que pueda iniciar sesión, o tú mismo, ¿no? Tú mismo, para copiarte tu información, puedas iniciar sesión en otro lugar, y acá, entonces, se entiende que esto es, cuando tú, por ejemplo, yo estoy, me olvidé en mi trabajo, mi computadora, es de esto, PanHP, entonces, yo en el trabajo, tengo otro equipo, sincronizo nada más, entro, y me puedo conectar, y puedo tener acceso a todos mis archivos, ¿ya? Por acá, observa que dice, configurar el acceso remoto, bien, y por acá, entonces, mira, si tú le das clic, aquí dice, descargar el escritorio remoto de Chrome, se está, dice, no se puede descargar el instalador, vuelve a intentarlo más tarde, eso, por ejemplo, te puede pasar, y acá, nuevamente lo reintento, le doy a abrir, dice, por favor, espere, mientras Windows configura, el Chrome Remote Stock, el host, ¿no? ahí está, mientras que va cargando esto, vamos a hacer un pequeño alto aquí, ¿listos? Entonces, esto demora un poquito, no te preocupes, así es, así es, demora un poco, ¿ya? Entonces, aquí vamos a instalar, ¿para qué? Para podernos conectar de forma remota, pero no es necesario que instales algo adicional, ¿ya? Porque también tenemos, aquí le voy a dar que sí, mira, esperamos un momento, listos, y ya lo instaló en el equipo, ¿no? Entonces, esto es listo para instalar, dice, haz clic en aceptar instalar, acepto, no se puede ejecutar, otra vez, ese ya es problema del, del equipo, ¿no? No hay ningún problema, pero aquí, lo que nos va a permitir, es configurar el accesor remote, nada más, no te preocupes, que esto, es parte, ¿no? Ya lo intento una vez más, no me permite, pero mira, esto sí nos va a quedar claro, asistencia remote, ¿ya? Dice, comparte esta pantalla, observa, dice, comparte esta pantalla, para permitir que otra persona acceda a esta computadora, haz clic a continuación, para generar un código de acceso, ojo, comparte esta pantalla, yo lo voy a compartir, ¿no? Entonces, mira, yo le voy a pedir ahorita que, por favor, me apoye, la persona, en este caso, que se había ofrecido, era Wilson, ¿no? Wilson, a ver, por favor, mira, Wilson, atento, por favor, Wilson Palacios, yo digo acá, generar código, y mira, a ver, Wilson, si me ha seguido todo el procedimiento, este código, te lo voy a pasar, ¿ya? Lo voy a pegar en el chat, ¿bien? Y el código, en este caso, caducará, dice, en cuatro minutos, ¿no? Sí, son cinco minutos, ya está descontando, entonces, si alguien sigue este procedimiento, para que tú te conectes, tendrías que ir acá, ¿no? En este caso, Wilson, te vas por aquí, dice, conéctate a otra computadora, y el código que yo te he dado, ese código lo escribes ahí, a ver, Wilson, reactivamos el audio, Wilson, ¿estás ahí? Hola, 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 todavía tenemos cuatro minutos con diez segundos, ya, entonces, este código, mira, no lo puedo cerrar ahorita, porque si cancelo, se va a generar otro código, entonces, entras por aquí, al Chrome, ritmo de stop, entramos a asistencia remota, y le das clic abajo, donde dice, dispositivos remotos, conéctate, a otra computadora, por aquí, hay un código de acceso, hola, hola, Wilson, creo que tiene problema, Wilson, José Carlos, ¿estás ahí, José Carlos? A ver, atento, José Carlos, José Carlos, hola, hola, ¿qué tal? A ver, ¿quién me respondió? Wilson, no, José Carlos, José Carlos, ¿qué tal? Winder también estaba con el micrófono prendido, ¿no? esa ruta, te lo paso haciendo en la ruta, ya, sí lo tengo, estoy en, en remote stock, google.com, support, ya, en donde dice, asistencia remota, conéctate a otra computadora, ahí te he generado el código, este código, ya, lo ingresas en, en esa acción de dispositivos remotos, ya, ya, ahí lo voy a ingresar, un momentito, bien, se genera aleatoriamente el 3, 3, 4, 4, 23, 7, 3, 5, 9, 6, bien, ya, ahí está, mira, ve, miren, justo ahí siempre le digo, ¿no? El cliente tiene el control de la situación aquí, miren, ¿qué nos dice? Permitir que, como, eh, su compañero es el que me va a brindar el soporte remoto, entonces, él tiene que trabajar con su correo de Gmail, ¿no? Entonces, dice acá, ahí es su correo, entonces, yo digo, oye, no, este no es la persona que me va a dar soporte, algo ha pasado, entonces, simplemente lo cancela, ¿no? Pero sí, yo confío en que este es el correo de mi técnico, ¿no? Entonces, usted tiene que decir, mi correo es tal, te va a aparecer ahí el correo tal, ahí lo ve el cliente, porque a veces hay clientes que son desconfiados, entonces, recién ahí le das clic en compartir, o sea, yo como cliente ahora, y mira, tú tienes acceso ahorita a todo, ¿verdad? Mira, puedes mover tu mouse, si gustas. Sí, estoy moviendo. Ahí está, mira, por ejemplo, puedes cambiar de pestaña, yo tengo ahí mi ventana, por ejemplo, puedes ir al Classroom, que está en la primera pestaña, para que lo vean. Sí, allá, en este caso, ¿me puedes compartir tu pantalla, por favor? yo voy a dejar de compartir pantalla, para que quede también en la grabación, y tú puedes compartir tu pantalla, por favor. ¿Ya cómo lo hago eso? en la parte superior, en tu Zoom, en tu Zoom, dice compartir pantalla, hay una flecha, ahí, clic, pantalla 1, está, y compartir, vean que, él tiene, o sea, ustedes ven lo mismo, pero él está mirando todo, mira, puedes ir al Zoom, al Classroom, por favor, ahí arriba, 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 ahí dice Classroom, arriba a la izquierda, dice trabajo, en esa ventana, arriba a la izquierda, hay un cuadro verde, ¿y eso? aquí, ¿está? ¿viste? ya, puede desplazarte, hacia arriba, hacia abajo, ahí está, normal, puedes mover ahí, sí, vean, él es el que lo está moviendo, por si acaso, se ha conectado, de forma remota, ahora, él puede hacer todo, igual, igual como hemos visto, con, la asistencia rápida, con el NID, con el Team Viver, mira, es como que, si él estuviese, frente a mi computadora, ¿sí? Dale click, normal, dale click, ¿sí? ¿se puede? Sí, sí se puede, ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ven? Entonces, como dijo su compañero, ¿no? El profe, me olvidé mi disco duro, entonces, tiene la información ahí, lo puedes visualizar, porque a veces, no es necesario, ¿no? De repente, tanta tecnología, dice, algunos, este, algo lo más fácil, entonces, mira, acá abajo, ¿qué dice? Dejar de compartir, entonces, yo digo, muy bien, ya terminé, entonces, digo, dejar de compartir, y ahora, pueden ver que, ahora, ¿puedes mover algo ahí? Obviamente, que ya no, porque yo he dejado de compartir, este es mi escritorio, ¿vieron? Entonces, vean que, ya no hay acceso, ¿listos? Entonces, ahora voy a compartir nuevamente, para continuar, ¿listos? Miren, acá están todas las pestañas, que había dejado abierto, y si yo regreso por aquí, vean que, me sale, ¿no? Dice, se cerró tu sesión, en escritorio remoto de Chrome, aceptar, porque yo le dije, cosa, finalizar, y si yo quisiera nuevamente, entonces, le digo, generar código, ¿no? Genero el código, este código, ahora, si tú quieres que alguien, te brinde soporte, entonces, simplemente, ponerse de acuerdo, ¿no? ¿Quién va a ser el que asuma el rol, en el acceso remoto, por ejemplo, vean que aquí, ¿no? Yo he iniciado en otro equipo, ¿no? Dice, la última vez en línea, el 8 de junio de 2023, ¿no? Tú lo puedes configurar desde aquí, y más fácil sería esto, ¿no? Esta es la parte más práctica, ¿ya? De lo que es compartir esa pantalla, ¿no? Comparte esa pantalla, genera el código, y la otra persona tiene que entrar por aquí. No necesito más que solamente yo, o sea, la persona que va a dar el soporte, la persona que se va a conectar a otro equipo, siempre la persona que va a conectarse al otro equipo, deberías, ¿no? Contar con, con una credencial, ¿bien? Vieron, en el caso de Microsoft, también pedían, Con el correo de Hotmail, en el caso de, de Chrome, por ser de Gmail, me pide un correo, entonces, de Gmail, ¿ya? Por ser de Google, me pide un correo de Gmail. Para acceder a otra computadora de forma remota, ingrese el código de acceso de uso único que te proporcionaron, Entonces, ese código son de 12 dígitos, demora ahí una, un periodo de 15 minutos, ¿ya? Y, allí quedaría, entonces. Muchas gracias a todas las personas que me apoyaron con la, con lo que es la participación, ¿no? De forma remota. Miren, aquí dice, la persona que solicita asistencia, podrá ver tu dirección de correo electrónico, y eso lo vimos, ¿no? El correo de su compañero apareció. Y otros detalles necesarios para establecer la conexión, como tu dirección IP, ¿ya? Entonces, no te olvides de esto. Luego, si no queremos, profe, esto es por cada cuenta, mira, si yo me voy por aquí, mira, de repente tú dices, ¿no? Esto no, no, profe, no voy a dormir tranquilo, porque, eh, alguien va a entrar a mi computadora, Mira, desinstalalo, no hay ningún problema, lo quitas, y sabes que cada vez que alguien se quiera conectar, el cliente le da el listo bueno. Si no, no, no hay forma de que se conecte, ¿ya? Entonces, ahora bien, hemos podido revisar, ya ustedes saben que la parte de software, se instala directamente, ¿no? en el equipo tal como si tú estuvieras frente a él. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Dicho ya toda esta parte práctica, ¿no? Hemos visto al menos lo que estaba en este pequeño punto, práctica, en configuraciones preliminares, solucionar problemas del PC, hemos podido conectarnos de forma remota con todo lo que se había planificado, y ahora lo que te voy a pedir es lo siguiente. Como parte de cierre de curso, ¿bien? Dentro de lo que es la última semana, hay una evaluación, ¿bien? Esta evaluación está sujeto a que respondan, ¿no? Un cuestionario, este cuestionario ya lo acabo de habilitar, como puedes ver ahora mismo, ya está activo, ¿bien? Si yo por aquí, brevemente, lo vamos a probar, ¿ya? Vamos a probar, yo le doy copiar, lo envío a través del chat, y alguien de repente me pueda confirmar en el chat, si es que ya lo pueden visualizar, con darle un clic no hay ningún problema, porque vas a poder ver solamente que ya esté, ¿no? Que ya esté con el acceso, ¿ya? No es necesario que lo desarrolles ahora, bien, en el chat, a ver, me confirman, por favor, si es que se logró acceder, de repente por ahí, pues, ya está, gracias Luis Alfredo, Gustavo, bien, recuerda que dentro de la, dentro de lo que es cada una de las semanas, hubo una práctica, ¿no? hay preguntas que son referenciales, por ejemplo, aquí solamente te voy a mostrar algo breve, si hay acceso, gracias Ari, Paola, Edwin, Sixto, Saúl, Dandy, Ray, también, miren, por ejemplo, aquí en este cuestionario dos, respondieron, respondieron 46 personas, miren que las preguntas son muy, muy referidas a lo que hemos hecho, solamente una persona por aquí, que se pudo 10, y la mayoría de personas estaban, ¿no? con puntajes altos, bien, este era de puntaje máximo de 30, pero 30 puntos, ¿no? Luego por aquí, en el cuestionario uno, que era la práctica uno, las prácticas no entran dentro de la, dentro del promedio, solamente la evaluación final que acabo de, de habilitar, ¿ya? Lo demás era solamente un ensayo, mira, por ejemplo, acá en respuestas, respondieron 80 personas, este sí era sobre 20, como puede ver, la mayoría ha sacado de 14 a 20, ¿no? Entonces, les invito a que ahí puedan hacer una pequeña auto evaluación, con lo que es la práctica uno y dos, no entran, no intervienen en el promedio final, solamente es válido su asistencia, ¿no? Como ya lo vieron en el plan de estudio, más el promedio o la nota que saquen de esta evaluación final, ¿listos? Ahí la he compartido, igual lo puedes acceder directamente desde WhatsApp, también le van a compartir el enlace, a través del Zoom, o a través también del enlace que te acabo de brindar. ¿Listo? La asistencia también lo brindaron hace un momento, ahorita le van a reenviar, y con eso sería entonces todo de mi parte, muchas gracias por su atención, en estas cuatro semanas ha sido una experiencia gratificante, que tengan muy buenas noches, les doy pase a nuestra representante de coordinación académica. Adelante, por favor. Gracias. Gracias.